Siguen pasando los días pero nos recordamos todos lo que fue el domingo, se vio una jornada pleno sol y multitudinaria. Aquí lo tenemos a Fico Azurmendi junto al intendente Marcelo Scansi, Néstor Pardini por el Aeroclub y por supuesto Débora Herrero que estuvo detrás de toda la organización, al igual que la gente del Aeroclub. Fico, una jornada espectacular. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a esta nota. La verdad que estamos felices, contentísimos. El evento ha superado todas las expectativas que hemos tenido, creo que de todas partes, porque gente desde el hospital con el estacionamiento, nosotros desde la organización, el Aeroclub, el municipio, la gente del aeromodelismo, los pilotos, la convocatoria, los pilotos también que no es fácil juntar, hubo muchos pilotos, la mayoría eran pilotos prácticamente de élite, muy conocidos en el ambiente. Mucha gente de Carmen Areco, alrededor de 4.000 personas, quizás un poco más. El día, salió todo redondo lo que recaudaron las instituciones también. Así que bueno, yo quiero agradecer al municipio, como he dicho hasta ahora, por el aporte, por habernos ayudado a lograr esto. Al hospital, a la comisaría, a todo lo que es policía, bomberos, la gente de Juan XXIII, Gustavo Petería que también se portó de 10. Débora Herrero que estuvo conmigo todo el tiempo asistiendo a Medi, que también la volví loca estas últimas tres semanas. Juan Cruz Cormilló hizo un trabajo impresionante de lo que es seguridad, incluso en la ruta, la vial, todo eso. Así que bueno, estamos súper felices. La gente ya, hay gente incluso hasta emocionada que por ahí no acostumbra ir a este tipo de eventos, que se sorprendió que no podía, las palabras eran que no podían creer que estén viendo eso. Así que ya nos preguntaban, recién cuando venía por acá nos preguntaban, me pararon y me preguntaban en la calle si cuándo era el próximo. Así que bueno, ojalá que se pueda dar y que este sea un primer evento, el primero de muchos más, ¿no es cierto? Intendente, como decíamos días anteriores, también en otras notas, todas las oficinas del municipio trabajan mancomunadamente cuando se trata de una fiesta popular. En este caso, bueno, este Carmen Buela que fue en el marco de lo que va a ser una nueva celebración de la fiesta de la ciudad. Sí, sí, efectivamente, la verdad que muy emocionados todos estuvimos, porque viendo no solo la gran cantidad de gente que fue, que eso nos sorprendió, vuelvo a insistir, Fico es muy, con mucho optimismo, planteó el proyecto cuando me dijo que va a ir mucha gente, pero uno siempre es más cauto y la verdad que nos sorprendió a los dos la cantidad de gente que hubo. Así que como encargado de la municipalidad me encanta que traigan este tipo de proyectos, ¿no es cierto? Lo más lindo que le puede pasar a una persona que está circunstancialmente acá en la municipalidad es que vengan proyectos lindos, que se puedan realizar, que sean diferentes, que atraigan al público. Y encima, que beneficien a instituciones, porque no nos olvidemos que si bien la municipalidad puso un gran aporte económico, sabíamos que eso iba a replicar en instituciones, digamos, muy probas para la comunidad, como son, en este caso, la cooperadora del hospital y la propia organización del Aero Club. Entonces, en ambas instituciones tuvieron una muy buena recaudación, y bueno, se cumple como con todos los objetivos. Se cumple con el objetivo de hacer algo diferente, que nuestra ciudad esté en boca de toda la zona por los grandes eventos que realiza y lo lindo que salen, porque, digamos, también lo decía Fico y muchos escuché ahí que estaban hablando, no podían creer que este era el primero que se organizó, parecía que ya teníamos 10 o 15 eventos anteriores, por el nivel, la complejidad, la convocatoria y la complejidad de la organización. Así que, más que nada, felicitarlo a Fico, porque siempre viene con buenas ideas para poder aportar, para hacerlo junto, para trabajarlo con otras instituciones. A Néstor, porque estuvo todo el día, aparte de ser el encargado, o sea, en la máxima autoridad de pista del Aero Club. Trabajo impecable. De él, y por supuesto, atrás de él había, yo vi a toda la comisión del Aero Club que estaba trabajando. Por supuesto, la policía, ¿no? Porque todo esto implica un enorme riesgo. Un enorme riesgo que solo los que estamos acá sabemos que para hacer esto tan lindo hay que arriesgarse mucho. O sea, imagínense que cualquier accidente que hubiera habido en la Ruta 7, algún avión que se descontrolara, hubiera sido objeto, por supuesto, de severas críticas por todo el mundo. Pero, en este caso, agradecer que todos fueron muy profesionales, un control muy bueno. Y a Débora también, que estuvo al frente de todo, digamos, movilizando los sectores, distintos sectores del municipio. Seguridad, obras públicas, bueno, todo lo que ya saben. Así que nos sentimos realmente muy halagados, muy contentos. Y ojalá que el año que viene, en el marco de la fiesta aniversario de nuestros 206 años, podamos contar con un evento similar de estas características o con alguna otra idea que nos venga, Fico. Vamos a hacer algo de frente. Así que, Néstor, muchas gracias. A transmitir a todos, todo el equipo, por supuesto a Cooperadora, a seguridad, a todos un gran agradecimiento. Y a la gente, ¿no?, de Carmen de Areco, que fue masivamente. O sea, me sorprendió también, muy gratamente, que el domingo estaba lleno de gente de Carmen de Areco. Fuimos a Goín, porque era la fiesta postergada de San Agustín. Estaba lleno de gente en Goín, los restaurantes desbordaban. Entonces, la verdad que es una alegría que la ciudad viva, bien movilizada y con un día espectacular, por supuesto. Yo quiero marcar algo, porque estábamos muy cerquita de la gente y por ahí les insistimos varias veces con que se hagan para atrás en un evento donde había aviones que pasaban muy rápido, estábamos muy cerca de la pista. Néstor, por ahí, era la cara un poco, por ahí, mala, por decirlo de alguna manera, porque, obviamente, él es jefe de aeródromo y tenía que estar... Él, para que ustedes se unieran, estaba con tres handys, un terrestre, un handys de la policía y un handys aeronáutico, y tenía que coordinar las aeronaves reales que estaban volando, cuidarlas, cuidar a las aeromodelistas y cuidar también el público. Entonces, hizo un laburo realmente muy profesional, así que, bueno, todos tenemos que apoyarlo. No, sumar solamente que ese fin de semana también se daba el comienzo a la nueva versión de la LIFACA, de la Liga de Fútbol Local, que no pude asistir por la gran cantidad de cosas que había, pero, bueno, quiero decir, todo un gran movimiento en la ciudad. Sabemos que fue así, vimos la cantidad de gente que se estuvo movilizando. Y, bueno, Néstor Pardini, por el lado del Aeroclub, sabemos que la cantina funcionó con gran éxito, muchísima gente, pero ¿cómo queda la sensación, después de una afluencia de público tan grande, turistas y mucha gente, incluso de Carmen de Areco, que no conocía el Aeroclub y que tuvo la oportunidad de hacerlo? Sí, bien. Bueno, buenas tardes. Antes de todo, les quiero agradecer o repetir un poco lo que habló Fede, vamos a dividirlo en dos partes, como comisión del Aeroclub, en la cual hoy estoy representando, les agradezco a Fede, que fue el gestor de todo el proyecto, encolumnado en el municipio a través de Marcelo y todo su equipo, y también, bueno, a las instituciones como el hospital, a quienes invitamos para que formaran parte de esto y poder recaudar, ya que para nosotros es una institución quizá la más importante de la ciudad y que se beneficia toda la población. Eso en cuanto a la gente que compuso todo esto. Y bueno, específicamente con la cantina, sí, hubo muy buen resultado. Para nosotros nos sorprendió también la gente, no pensábamos que íbamos a tener tanta afluencia de público. Y bueno, un poco aprendiendo también nuestra gente, todos los integrantes de la comisión, familia, gente conocida que se prestó a colaborar, y bueno, creemos haber cumplido medianamente las expectativas como corresponde. Por otra parte, la parte de organización, desde el presidente de nuestro aéreo, el señor Pedro de Prati, no solo en la parte de cantina, sino todo lo que hubo que disponer en días previos con la ayuda de todo el equipo de la municipalidad, creo que nos movimos demasiado como para poder albergar esta cantidad de gente. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, ahora me pongo del otro lado como jefe de aeródromo, donde muchas cosas no se ven realmente en todo lo que hay que gestionar previamente para que esto pueda hacerse dentro del marco legal. Y bueno, agradecer desde ya al señor Intendente, y de ahí hacia abajo, el director de seguridad, Juan Cruz Comilló, que estuvo en todo momento a mi lado desde el comienzo de esto, a las autoridades policiales, policía comunal, patrulla rural, bomberos, y también al hospital en nombre del director, que también brindó su apoyo para la asistencia sanitaria. Así que agradecerle de que todo haya salido en un marco normal, un leve percance nada más de no parte del público, sino de quienes formaban parte del espectáculo. Pero bueno, el balance ha sido positivo y espero que en algún momento lo puedan volver a repetir. Ya no sé si con la misma gente o no, pero bueno, creo que abrió las puertas para que nuestra institución se muestre al público, y no solo de nuestra ciudad, sino de otros lugares también. Así que agradecerles. Una jornada más que exitosa, Débora, y me da pie, Néstor, para preguntarte, todos esos elementos que tienen que encastrar a la perfección, como decíamos el otro día, con la buena voluntad de la gente del equipo contabas, pero bueno, que se haga, y esto es una satisfacción, sabiendo que salió perfecto. Sí, totalmente. En primer lugar, la satisfacción que a uno le genera recibir proyectos de este tipo, de la institución que fuera, o de privados, que siempre son acompañados por el municipio, y sobre todo, si se van a ver beneficiadas instituciones prestigiosas, como estas dos en este caso, y como otras tantas que siempre tratamos de hacer o cines, o cantinas, o actos, a beneficio de instituciones. Agradecer a los bomberos y al hospital, que sí, que pusieron la ambulancia, todas esas piezas de las que hablabas, son detalles, quizá para la gente, pero motivos de crítica o motivos de desorganización a la hora de recibir tanta cantidad de público, como tener en cuenta los baños químicos, tener en cuenta un sonido, para que se pueda lucir el espectáculo que estábamos viendo, bueno, pilotos que llegaron, 40 pilotos llegaron a hospedarse porque hicieron entrenamiento el día anterior, y había que hospedarlos, había que darles la comida, bueno, un montón de cosas que por ahí no se ven, que generan un costo que a la institución no le rinde, ni cantina, ni estacionamiento para llevarlo adelante, ahí es cuando intercede el municipio, y bueno, eso es lo que decimos siempre, que cuando el municipio trabaja en equipo con las instituciones y con los privados, todo sale de una manera óptima, como fueron los resultados de estos. Muy bien, entonces esperamos que el año que viene se vuelva a hacer, y allí estaremos. Gracias. 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 Gracias.